Kickboxing, un deporte rudo, donde el coraje está en su primer nivel. El kickboxing, si bien tiene un reglamento que es bastante sencillo en algunas cuestiones, es importante resaltar que uno tiene que estar muy atento para evitar lesiones o fallas que puedan afectar al peleador, digamos, en su condición física. O que puedan convertirse o desvirtuar el deporte. Tenemos siempre presente que más allá de que es un deporte de contacto, es una disciplina que debe ser practicada con valores por parte de los competidores. Entonces, la actividad de los jueces tiene que ser muy intensiva y estar siempre presente en cuanto no solo al reglamento, sino a la actitud deportiva de los competidores. Tierra de boxeadores, como siempre, lo más ganado del deporte de contacto estará en esta pantalla para usted. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!